¡Hola! Póngale ojitos negros, cienito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cienito lindo, los corazones Póngale ojitos negros, cienito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cienito lindo de contrabando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sáquenos señores contenzó, este vio de placer feliz sonidos Dos amzos se encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón Dime que llame feliz en el mundo Sé que nadie me ocurre en tu mente Le ponemos un ladrón en la frente Muchas perlas y conchas en ti para tu emprender Solamente un recuerdo ha quedado De la fuerza que en ti Mesa, mesa, mesa que está salvada Mesa que está salvada Le manda, le manda, le manda el mariechi San, san, soy de cruzado Y para Dianita, sa, 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 ya, tu, sa, ya, tu, sa Y todo el mundo, con las palmitas Para Dianita, que está bien bonita Celebremos este día aventuroso Tus amigos, mariachis y yo Fuertes los aplausos para una compañera que se escuche Celebrando en grande su cumpleaños Seguimos en canciones bonitas con mucho cariño Para Diana de parte de su hija Y dice con mucho cariño Es mi madre para ella Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo supo Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco ella se apoya Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está tumbada de paciencia Es mi madre la fuerte que me inspira Y con gusto le canta Y con gusto le canto a mis canciones Y con gusto le canto a mis canciones Ella es la reina de mis ilusiones Ella es la reina de mis ilusiones Ella es la reina de mis ilusiones Ella es mi madre la fuerte que me inspira Y con gusto le canto a mis canciones Agradecerle a lo que alcance de la vida Ella es la reina de mis ilusiones Ella es la reina de mis ilusiones Ella es la reina de mis ilusiones Los aplausos para Diana La reina de mis ilusiones La reina de mis ilusiones ¿Cómo lo está pasando? Bien, bien Bien, ah, me alegra mucho De parte de su hija que la ama y la quiere Dice Le pica esa reina de mis ilusiones De su hija Dice Madre ¿Cómo te pago tanto amor? Dime Madre Eres tan buena Sé que nunca Hace cobrarme Por eso Dios siempre bendice Tu vivir Madre Tú sé muy bien Qué has hecho Con Padre Padre Y para que Dios haga Siempre Adelante Así es la vida Madre Y madre A la vez ¡Soy todos con mis ojos! Madre No te pongo nada En la vida Y te pongo nada En la vida Yo voy a llorar Pa' que esté siempre Junto a mí Madre Siento que mi vida Acabaría Yo sé muy bien Que me la cuidas Yo voy a llorar Pa' que esté siempre Junto a mí Los aplausos Los aplausos Madre He encontrado a la mujer Que soñaste para mí Que se parezca Que me la cuidas Que me la cuidas Yo voy a llorar Pa' que esté siempre Junto a mí Y los aplausos Para la cumplanera Que viva la cumplanera Y los aplausos 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 Suéntenme Le duro Muchachos Vamos a ver Lo de este gallo Para cantar Era mi madre Yo no necesito Que se haga este gallo Agárralo Después de este malo Que le he traído Serán Y el rojo Con bollo Tengo que sentir Emociones Con el corazón Cuando te ayuda Por favor Abre la puerta Para que escuche Lo que dice Mi canción Que se haga este gallo Y dice Pa' 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 Tengo a decirle Que es mi herida Con su trinta Que su cariño A mi mente Llega la fe Y su consejo Es mi herida Es mi herida A mi sinta Querida Y que viva la cumplanera Despiértese Tengo a llenar De besos Y de flores Y de mar De mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Lo quiero demostrarle Y que quiero demostrarle Mi amor Todos los días Las lindas Con amor Perfumados De la idea De mi corazón Los poco Bonita Madrecita Mía Y son frucos Como el sol que amaniza Esa banda Unos son como el cristal Oriciosa madre mía Háganos con cariño ¡Encordé! 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 Yo soy su carpintero ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Uyalo! En tu pecho madrecita linda Te lo prendo con amor En este grandioso día ¡Fuertos aplausos para Leana! ¡Claro que sí! ¡No hay que las palmas! ¡Selven en el cambio! ¡Qué incumplente! ¡De parte de tu vida! ¡Con mucho amor! ¿Cómo te estás pasando? Muy bien ¡Ah, que sí! Vamos a regalarle una cancioncita ¡Otra! 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 ¿Qué quieres escuchar? ¡Toma como con placer El chiloco, el camino de la vida Mántalas, es la mujer Los caminos de la vida Los caminos de la vida ¡Claro que sí! ¡Con mucho cariño! ¡Y suena el papá! Empieza como el lino Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras uno nos teque Las distancias Después de ganar los años Juveniles Los nuevos amigos El colegio El alma ya define Sus perfiles Empieza el corazón A protegerse un lugar Un sueño Y no se teque La infancia Y no se teque El corazón El alma te quiere volar Y para ellos Es una ilusión Y aprendemos Que el dolor Y la divina Son la esencia Permanente De la vida Más luego Cuando somos dos En voz de la fe Un ideal Cormamos un nido De amor Rejo que se llama Y empezamos Otra etapa Del camino Y una broma Mujer Unidos por la fe Y la esperanza Los frutos de esta unión Que Dios ve mejor Alegra en el hogar Con su presencia ¿A quién se quiere más? ¿A quién? Sus nuevos hijos Son la progresión De la existencia Después de ganar los dedos Y esfuerzos Para que no nos duerte Nunca nada Para que cuando crezca Lleguen lejos Y para alcanzar Esa felicidad Toda la hermana Más veces También nos sepan Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Confiarme a mi corazón Y es por eso Amor mío Que hoy te pido Por adiós Si llamo a la vejez Vos Que estés conmigo Los aplausos Para el cumpleañero Así nos despedimos Con mucha cariña Diciendo lo mejor Mil felicidades Que Dios la venía grandemente Que siga cumpliendo Muchos años más Y el aplauso bonito Para ella fuerte Felicidades de estar en día Felicidades Gracias Felicidades Ahora sí Ustedes están Nosotros